¿Qué tal? Guerreros de la técnica. Recuerden que para que con una rutina ustedes puedan bajar rápido peso y ganar fuerza y control de su cuerpo, es importante intentar hacer cada movimiento de la mejor forma posible. Vamos a hacer una variante de abdominales. Recuerden que es muy importante tener control del crunch abdominal normal y crunch inverso antes de hacer cualquier movimiento de piernas en abdominales. Vamos a hacer 20 segundos de este movimiento. Se van a recostar. Recuerden, espalda baja bien pegada al suelo todo el tiempo. Aquí van a hacer su crunch. Van a subir una pierna, van a tocar el talón. Van a regresar. Hay que controlar siempre la alineación de tu espalda. Aquí pueden notar como es un crunch con movimiento de pierna. Recuerden, la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas de un porco silencio. Les pido y nos vamos a hacer. Bye bye carreros. Gracias. 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 Gracias.